Cuando hablamos de la general, creo que me refiero a la señora Marta y a Neva, la señora hermosa, corrupta ladrona que se robaron los millones de las cartas, también de las armas que trajeron catarras de Rusia, ¿no es cierto?, ¿en qué gobierno fue eso?, ¿en qué gobierno? De Fujimori, ¿no es cierto?, también hoy en día hay generales patriotas, pero poquísimos, y de los cuales, la mayoría de los generales, de policías, de las fuerzas armadas, son corruptos, ¿sabes eso?, hay que reformar toda la Fuerza Armada y la TNP, porque mire cómo está mucha obra ahí, cómo vivían los generales acá, en la Molina, en Zacariel, cuántos poquantes, en casas, hectáreas, como lo han hecho, tal vez de repente con la plata de droga, y así, dices, mire, acá, termino, la gente dice, ¿qué es que Fujimori no está en la punta?, oiga, ¿por qué son, espero que me respondan con pacientes, cómo no va a estar en la punta la fina, si la fina vive 20 años de política, que es solamente un año, 20 años, de los cuales, pues, el papá logra un robó tanto, ¿cuántos millones debe estar financiando?, y el primero, el asesor, debe ser ladrido, son millones que Fujimori, con su gentuza, ha robado, por eso lo están financiando a la China, así que no, tapemos con un solo, que la China no está en la punta, y la China está en la punta, y tal vez, de repente, gane la excelencia, como dicen, vamos a acabar con delincuencia, vamos a reactivar la economía, esperemos, que la China Fujimori, lo haga, si no, hace dos años, debe renunciar por dignidad, muchas gracias. Gracias.